Hace 100 años nació en Salta un hombre que se transformó en mito. Inquieto, exquisito, difícil de seguir y fácil de encontrar, noble y alegre. Un genio que irradió talento desde el norte argentino y que fue reconocido en el mundo por grandes figuras de la música. En esta recopilación de historias fuimos detrás del Cuchi para contarte quién fue y qué nos dejó Gustavo Leguizamón. El Coco decía que al Cuchi, desde el punto de vista ideológico, no había con qué darle, porque en esa época se decía, bueno, es unitario, federal, peronista esto, era un anarco, podemos decir, o socialista, o socialdemócrata como sería ahora. Y entonces estaba la unitaria y entonces el negro ahora dice, sí, dice, esa copla que dice que voy a encontrarme con él, el arcángel de San Gabriel, ese de Juan Martín Leguizamón. ¿Y qué querés? Dice, yo he heredado eso de mi abuelo, dice, y vos has heredado todo limachi y nadie te dice nada. Claro, los harán suerte que eran de todo limachi. Era un hombre progresista absoluto, era un anarquista, era un hombre que nunca estaba, un agnóstico, un hombre que nunca estaba de acuerdo, un gran revolucionario en todo, en su música, en su vida, en todo acto de la vida era así. Capaz que en la época, sí, había hombres de principios, pero no democratizantes, muy convocantes con lo social, ¿no? Hoy podemos decir que, no digo que sea fácil ser socialista, pero en esa época había que bancarse esas cosas. Y bueno, yo creo que son los núcleos de con quién se juntan, ¿no? Con Juanes, Mayashi, bueno, Castilla... Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. El Cuchi era muy especial, él creaba historias sobre las historias, ¿no? Él, como decía hace un rato, te decía cinco historias, dos eran mentiras, tres eran verdad. Que iba a viajar a Europa, que iba a ganar un festival, que iba a hacer la ópera, que no sé que iba a cambiar el auto y que no sé qué otra cosa. La ópera nunca la hizo y que iba a comprar esa finca, no. Pero cambió el auto, ganó el cosquín y se fue a Europa. Era fascinante. Que había hecho un tema nuevo, maravilloso, una canción bellísima. Y le digo, esa Cuchi, le digo, esa la tenemos que poner y usarla como el leitmotiv. Y él estaba contento como un chico, se había puesto y la volvió a tocar. Bueno, nos fuimos a comer, volvimos y se había olvidado de que era. Entonces, y digo, ¿cómo hacemos? Y digo, ¿cómo era? Cuchi, es que no me acuerdo, carajo, dice, no me puedo acordar. Y va a citar una hora, qué sé yo. Y yo le digo, a ver, ¿no era medio tarara? Esa, carajo, esa es. Y bueno, ahí le enganchó y bueno, una obra hermosis. Pero es como cuando vos querés desentrañar la poesía de Manuel Castilla. Y de Manuel Castilla, Aníbal Alfaro decía, era muy respetuoso la gente y estaba premente mirando a la gente. Entraba a los boliches, viajaba y venía con todo ese bagaje y se lo contaba el Cuchi. Más el Cuchi y su bagaje que tenía, armaban esas cosas. Y por ahí le cambiaban. Y por ahí inventaban historias sobre eso y se quedó esa historia. Yo vengo de ahí, de dentro del pueblo y encontrarte con esta obra es también encontrarte con un poco de ese universo de donde uno viene. Y realmente es maravilloso y eso te cautiva toda, tanto la música como las letras de todos los compositores que, bueno, todos los poetas que crearon con el Cuchi, ¿no? Hay una historia de la pomeña, por ahí que se dice, no quiero cortar con historias, pero historias que unos cuentan una cosa y otros cuentan otra. Pero eso es la parte de la magia, la parte del mito, ¿no? Él, más que recuperar, me parece que era eso lo que él sentía de convivir con ese pueblo. Él amaba ese pueblo y los poetas con los que él compuso también. Entonces, para mí fue como registrando momentos, vivencias de ellos. De hecho, la pomeña fue una canción que fue la paga de un contrapunto, ¿no? De coplas, donde ellos, dos eruditos, van a un pueblo, al carnaval, van a vivir eso. Y se encuentran copleando con esta jovencita de 18 años. Y ella les gana el contrapunto de coplas. Y la copla tiene una sabiduría mayor, que es la milenaria. Entonces, es la sabiduría de la vida y ningún ser humano creo que puede con eso, ¿no? Entonces, cuando ella les gana el contrapunto, ellos le regalan una canción que ella dice que a ella me pedió un gato o no me acuerdo qué otra canción. Pero a ellos les salió la samba y después se la mandaron con Mercedes Sosa. O sea, interpretada por Mercedes Sosa. Baladero Don Juan Riera, con el lucero amasada Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma Y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma Como le iban a robar Ni queriendo a Don Juan Riera Me acuerdo que la Santa Mariana y el Borrachito, que una es con perecitos, una de las últimas piezas me da la partitura, por ahí tengo la fotocopia y revisada. ¿Cómo revisar? No, revísala, fíjate vos, ponete. Me pongo a tocarla. Qué bueno, dice que tenés primera vista. Yo no tengo primera vista. A ver, ahí nomás, ya pum, me pego un coletazo, me saco y tocaba. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cómo está? Bien, bien. No, pero revísala. Yo me la traje, porque él me obligó a que me la traga, la pieza. A la semana, ah, le saqué una copia, a la semana, me dice, pachulí intramelagra, tengo que registrar, ¿viste? O sea, había eso. A mí me contó la historia de la samba de Juan Panadero, uno de los hijos de Manuel Castilla, el Guaira Castilla. Es una historia por todos conocida, me parece a mí, ¿no? Pero no viene mal repetirla muy brevemente, y mal, porque él me la contó con unos detalles magníficos. Pero, bueno, en una época de escasez económica, su tata iba a comprar siempre el pan, y un día deja de ir a comprar el pan, y lo agarra este amigo, el Juan Riera, y, bueno, se come como un gran reto de parte del panadero, de por qué no iba más a comprar el pan. Entonces el tipo le dice, bueno, estamos con toda plata. Y dice, bueno, de ninguna manera, vos vas a venir todos los días, vas a llevarte el pan, y después vemos cómo hacemos. Y el vemos cómo hacemos fue la samba de Juan Panadero, nada menos. Es un pago de eternidad, contra unos cuantos kilos de pan. Creo que hizo un negocio fantástico, don Juan Riera. Repasando un poco la sucesión armónica, a mí me sonó un poco a Bossa Nova. Sí. Hicimos una versión que no es Bossa Nova, tampoco es una samba, claramente. Es como un tumbado, ¿no? Una cosa así. Sí, es como una alternancia de ritmo, no hay un ritmo. Claro. Y quiero creer que el cuchi tiene una sonrisa de oreja a oreja. Porque, bueno, se trata de darle vida a la música, ¿no? No se trata de ser un perito de la música. Una cosa que vos digas el folclore, es dos puntos, tal cosa, la samba. Por suerte, me parece que los tiempos se van ablandando y la metamorfosis, tarde o temprano, llega y todo termina siendo una gran mezcla. Y siempre y cuando trabajemos con respeto, con buena onda, poniendo lo mejor que tenemos, va a estar todo bien. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas, harina su corazón al cielo se le volaba. Harina su corazón al cielo se le volaba. Por suavidad en el vino sin voz queriendo cantar. y a su canción como al pan la ivanza al lado de sus lápulas. En esa oportunidad vino un coro de Córdoba. Un coro, el cuchi ya estaba mal y uno de los hijos lo trasladaba en una silla de rueda. Y el coro vino con un gente joven y le hicieron un homenaje aquí en la iglesia en la San Francisco y el director del coro un maestro que le decía lo miraba al cuchi yo me acuerdo tengo presente lo miraba al cuchi y le decía para usted maestro y le cantaba el coro la samba de Laurel tan bonito era tan linda y yo a pesar de que el cuchi en ese momento ya cada vez estaba más mal volo en la mirada yo lo miraba al cuchi y realmente veía la serenidad que él transmitía al ver que esos chicos esa gente le estaba detocando aparte que él había dedicado toda su vida para hacerlo la música las grandes composiciones y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas como la iban a robar y queriendo a Don Juan Ríos si a los pobres les deja de noche la puerta abierta si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta la puerta abierta la puerta abierta de noche 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 la puerta abierta